Desde los cinco señores de estudio, en nuestro espacio, en nuestro cuerpo, hay que echarle pa' delante Y si nos cortan la vista, jamás nos cortarán el espíritu Y si nos cortan el suelo, jamás nos cortarán las ganas de ser, de trabajar y de volver a empezar las veces que tenga que hacerse Y si nos cortan las manos, no nos cortarán la mente, y si nos cortan la mente, volveremos el espíritu Siento que no avanzo, pero miro mis pasos, siguiendo el trazo que dejaron viejos lazos Los firmes son escasos, familia de por vida, ya son varios ocasos, deambulando en la avenida Al suelo una bebida, amarga por los caídos, la clica poseída, no quiso escuchar consejos Se acabó la partida, el sueño de bandidos, ya no da la medida, con lumbres los aparejos O a la atracción de espejos, todo es una ilusión, por eso no me importa lo que hablen de este cabrón Hay putos doble cara esperando una situación, que te dé para abajo y sacarte de la ecuación Sobre es la misión, de estos ninguno se doblega, la sangre caliente y mente fea cual estratega La muerte es andariega y la encontraré en el camino, mientras eso no pase, el rap será mi destino Siento que no avanzo, pero miro mis pasos, entre estropiezos, golpes y fracasos Yo nunca pierdo, incluso cuando pierdo, porque siempre le saco lo bueno a lo malo Y a lo malo, intento sacarle la experiencia para evitarlo O sea que yo nunca pierdo, gano aprendizaje, prendanse otro churro pa' que entonces se relaje No compro envidias, mentiras, ni chataques, yo me junto y camino con los reales Los puñales me sacan roncha, yo vivo en pelear, mientras que el churro se concha Otro gallo de cuch de lemon haz, la vida se pone perra, ¿qué crees? Me pongo más, si me dicen que no puedo demuestro que soy capaz O sea ha sido desde siempre, no me sé rajar Muchos me quieren bajar, pues envidian hasta mi forma de pensar Y eso que a veces lo traigo, ni siquiera pa' tragar Pero soy auténtico, no me pueden igualar Sonrisa de oreja a oreja, al saludar Y si te caigo gordo, pues pa' caerte más ¿Quieren más? Ahí le va, frá Soy el anterio de ti Hoy brindo hasta el cielo, con whisky y hielo Un charco pa'l piso, ceniza el cenicero Va por mis caídos, haciéndola en serio Un hable se les manda, ama y súbele al estéreo Sin miedo a nada, siempre al lado de la deriva Cada uno de ellos de respeto eran manega Rifados a todo en lo derecho, no en lo chueco Y si te metes en donde no en la cabeza hueco Cruzando el cerco, detrás de la montaña Quedaría el recuerdo de mi tío que era en Tijuana Cruzando banda, directo pa' califas Gallo jucato duro y demente yo bien canija También para el suter, claro que siempre supe Filoso como el cúter, arriba usted disfrute Mientras aquí seguimos, sobre lo que venimos Mientras aquí seguimos, sobre lo que venimos El sentido está fallando, no puedo detectar a falsos Quédate callado, porque el perro de al lado Puede ser hambriado El tiempo no define a los dedos de tu mano Cangrena se alborota, tienes que amputar tu brazo El de sangre es momentáneo Aprendiendo que lealtad y carnalismo son aliados Apúntate ese dato Si habláramos de capos, estuvieras enrollado Con un tiro en el cráneo La vida me ha enseñado no a dar perlas a marranos Cuervos pueden sustraer mis ojos aunque haya alimentado Traiciones deslealtad a la hora de los vergazos Soy un hit con los falsos Yo! En esta vida loca no sabes cuando te toca Cada quien tiene lo que merece Y lo que le toca Cuentas claras, amistades largas Si andas en amaña Nada te asegura que puedas despertar el día de mañana Dinero fácil Pero todo se acaba mientras tu vida se termina Tan tu amigo falso Que le das la mano, te agarra el brazo En mi caso Aprendido de cada tropiezo Me paro del piso Vámonos más recio Mi amistad no tiene precio Pero tampoco es un regalo La calle me miró crecer No me andé cagando el palo Apúntate esa mano Claro, claro que no cuaro Aunque no hay gabaro Solo me descaro Esto es rap a claro Claro, claro, claro como el agua Eso ya se ve Es el rap de las calles Es lo que se nota Eso ya lo sabes Si tu no lo notas Es porque no lo ves No lo ves como yo lo veo Veo, veo y creo Rapeo y no leo Porque yo soy el del pinche trofeo Que fue ganado con puro respeto Eso es lo que vale Yo lo demuestro y nadie me detiene ¿Sabes quién es? El tose creme Es invidente Es un creyente Del rap es el que la mueve en caliente En Zacatecas levanta la clica De supervivencia mi lengua explica Las cicatrices en mí se duplica Yo lo demuestro, lo demuestro así Rappiando porque yo soy un MC Algo que nació de la calle así Algo real, tú sabes, mi homie Tanque One Churro One Filosofía callejera, perros